muy buenas cazalobro cazatrofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a cambiar un poco el formato de este vídeo primero antes que nada gracias de game por facilitarnos el código y es que vamos a poner los de jumping brown el normal y el turbo lo vamos a poner el mismo vídeo así que es el típico jueguecillo que por menos de tres minutos y por menos de tres euros pues tenemos vamos a tener un platino en este caso más o menos en cinco o seis minutos por menos de seis urillos vamos a tener dos platinos va a estar en el mismo vídeo vamos a hacer el de jumping brown y de jumping brown turbo vamos a hacer los dos en el mismo vídeo vamos a cambiar poco formato y no vamos simplemente con anunciar que ha salido el juego y bueno y traer lo que sería platino pues estaría bien no hace falta que hagamos dos vídeos diferentes de un minuto y medio así que bueno vamos al lío vamos con él con él como siempre digo este tipo de juego decir yo lo que mucho lo que más me gusta es que ponen ponen curiosidades en los trofeos que iremos viendo armas adelante te ponen fecha de salida cuando se empezó a hacer donde se suele hacer más o donde se suele vender más o las cantidades la verdad que no sólo es en plan más o vende un juego para que tengáis un platino no digáis también pone curiosidades en los nombres de los trofeos así que no está mal no está vale no está mal pensado ya tenemos casi la mitad de este platino super mega meis interés vale seguimos ya tenemos en breve tenemos la mitad ahí está no empieza con una tortilla fría como vijos de creen de y crack porque ella se rompe a quien hay que hacerlo con una tortilla fría hay que hacer algo una tortilla calienta con una tortita usa un vestimiento salado o queso dulce queso helado no qué rico tío que hambre tengo un par rol jengi jengli no sé qué se refiere con eso los mexicanos son los referentes en cuanto al burrito o el burrito digamos el referente del brow bro bro los ingredientes típicos son carne tomate bean rice y aquí tenemos ya el platino y queso y aquí nos saldría ya el platino y nos vamos y nos vamos al turbo vamos al turbo el turbo es mucho más fácil y mucho más rápido en un minuto y medio probablemente dejamos pulsado la x y es súper rápido y también por menos de 3 euros que ya tenemos ahí casi una quinta parte del trofeo hecho ya tenemos 100 es muy muy rápido un minuto y medio aproximadamente y ya lo digo en cinco minutos más o menos tenemos dos platinos y por menos de cinco brillos ya tenemos la mitad de este platino también 250 me encanta la música que ponen de fondo en plan hay jazz para amenizar los saltos ya tenemos 400 y en el 500 conseguiremos otro platino otro platino ahí estaría tenemos carne ahora nos van a saltar todos los trofeos pero probablemente nos salte directamente el platino now i am hungry así que nada vamos a darle por aquí gente si os ha gustado que les deis al like compartí y suscribíais que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y vamos a seguir trayendo este tipo de jueguecitos que por lo menos informamos de la salida y tenemos un platino bastante asequible rápido fácil y Y monetariamente muy bien de precio. Así que nada. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.